Mi pueblo te esperaba para creer El sendero de las flores La poesía y los cantos Está en ti Tu tierna palabra Yo la entendí Aquel con quien se vive El Señor del cerca y junto Canta en ti Sigo a ti La más pequeña Tú eres la prueba de amor Tú eres la madre de Dios Niña, niña La más pequeña Tú eres la prueba de amor Tú eres la madre de Dios Carne lacerada Resucitó en el hueco de tu manto En el cruce de tus brazos Vivo yo Tu radiante y mate No, no solo quedo Mi presa en la firma Y entre el alma de mi pueblo Brillas en el hueco de tu manto Brillas tú Y entre el alma de mi pueblo Tú eres la madre de Dios La más pequeña Tú eres la prueba de amor Tú eres la madre de Dios Sigo a ti, la más pequeña Niña, niña, sí, la más pequeña Sigo a ti, la más pequeña Sigo a ti, la más pequeña